Desde el Bunker Secreto Big Maker The Urban Flow The Urban Flow 507.net Buma, sin ti el ave no puede volar Sin ti el aire no puedo respirar Sola y vacía me voy a quedar Sin ti no hay razón de ser feliz Sin ti una nube blanca se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para arriba Con ti la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón de ser feliz Sin ti una nube blanca se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para arriba Con ti la lluvia se convierte en oro Es la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón El sozo de la vida subo otra vez Peso que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? The Urban Flow 507.net La gasolina subió otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sienten Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y taína Pero ¿quién descubrió a quién? Hey, hey, hey Never love Never love Never love Never love Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Sígueme en las redes sociales Arroba DJ Jonathan Panema Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se acumula el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer Veinticinco horas al día Veinticinco horas al día Vida mía Veinticinco horas al día Y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado justo el amor Quizás una caricia pueda salvar la... Big Maker Team Big Maker Team DJ No se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar Porque seguir sufriendo y no volver a empezar No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito Here we go, Magic Let's do it for the ladies, Eddie Para siempre te voy a tener Para siempre serás mi mujer Para siempre No es casualidad Sentirme así Esta sensación que siento Te la debo a ti Solo tú mi amor Me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo Que ayer vendí Tú y yo Tú y yo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo The Urban Flow The Urban Flow 507.net Te extraño mi vida Como nunca en mi corazón quisiera Sí, tú quisiera Sería con cariño y coronarlo con luz de primavera Sí, tú de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu hueso va rodando en el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Yo, 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 yo Te extraño mi vida Y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol camismado me pregunta ¿Qué más tortillo diera? Que diera Dime si el azul de tu mañana se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Por qué no estás aquí? Despierta la noche, se borde el silencio, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera Que vale la pena, si Titi, ¿cómo es el amor? El amor es un sentimiento lindo, lindo, lindo Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor página de mixes en Panamá Lleva el amor, según se indica en la receta del corazón Siente el amor, suave y sin prisa Llévalo junto a tu sonrisa De norte a sur, de sur a oeste Siente el amor, pues de lo que fuese Y cuando ya no quede nada Allí estará el amor al lado de tu amor Para enseñarte un nuevo sentir Que amar y ser amado Es la única razón Es la única razón Para enseñarte un nuevo sentir Amado Es la única razón Para vivir A ver, ¿qué hora hay? 3 de la mañana Todavía no me llamo Hay que olvidarse de eso Big Maker Team Big Maker Team DJs No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día Que sigas aquí Y sigas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight I know the night Otra noche sin que no estoy Otra noche sin que no estoy I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin que no estoy Otra noche sin que no estoy I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé que te iba a perder Que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás I wonder, I wonder, I wonder who's loving you tonight I know the night, I know the night Otra noche sin teniente, otra noche sin teniente I know the night, I know the night Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh I know the night, I know the night Otra noche sin teniente, otra noche sin teniente I know the night, I know the night Otra noche sin tu amor Oh, 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 hey, 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 hey The Urban Flow The Urban Flow 507.net ¿Sabes quién es? Proyecto 1 ¡Tera! Proyecto 1 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 Encontranos tu amor Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor página de mixes En Panamá Big Maker Team DJs